Un total de 9.220 transportes del Servicio Público Local y Foráneos con base en Benito Juárez fueron supervisados en los 120 filtros de salud pública instalados en el mes de mayo por el Inmovecro, que dirige Vivian Castillo, a fin de concientizar a la ciudadanía y operadores de mantener la sana distancia, portar cubrebocas y evitar el contagio del COVID-19. Se verificó que los 9.220 transportes del Servicio Público cumplan con el número de pasajeros, cuenten con sus documentos al orden y se logre evitar un mayor contagio del coronavirus en este polo turístico. Se sanitizaron 2.350 urbans de la TTE, 900 taxis y 250 urbans foráneas. Se pegaron 3.500 calcas informativas. Se tomó la temperatura 3.600 operadores del Servicio Público. Se atendió a 135 reportes ciudadanos y sostuvieron 12 reuniones con su personal a través de videograbaciones.